En el Club Capri Centro, el sudamericano de yoga deportivo, estuvimos teniendo inscripto 160 participantes, así que todo un récord para lo que es el yoga deportivo, ¿no? Está creciendo, está creciendo bastante, estamos estableciendo alianza con demás países, y bueno, en esta oportunidad tuvimos el honor y el orgullo de recibir a los fundadores del yoga, ¿no? Que son los integrantes de la India, vinieron cuatro miembros de la India, así que fue todo un orgullo para nosotros como misioneros tenerlo acá, ya mañana están regresando de vuelta, así que bueno, están dando sus últimos pasos por la tierra colorada, ¿no? Usted me hablaba recién fuera de aire, que es en este país, en la India, un poco los fundadores o los creadores de lo que es el yoga deportivo. ¿Qué diferencias hay del yoga deportivo con el yoga tradicional, si se quiere y se me permite el término, si es que está bien esa diferencia? Sí, hoy por hoy hay muchos lineajes del yoga, distintos tipos de práctica del yoga, ¿no? Pero en sí, la búsqueda siempre es lo mismo, ¿no? Buscar tranquilizar la mente para trabajar el cuerpo, y bueno, de alguna manera ver esas destrezas que se ven a la hora de presentar su escorio, ¿no? Algunos lo buscan a modo de salud, otro modo de relajación, y otro modo de preparar el cuerpo diferentemente. Y sirve también como antesala a alguna otra práctica, o sea, práctica de algún otro deporte, lo que es el yoga, ¿te sirve como preparación también? Sí, sí, yo por ejemplo estoy trabajando con grupos deportistas, de nadadores, triatleta, maratonista, Eso es una parte como fundamental en sus prácticas del deporte que realiza, ¿no? Ya que le ayuda más a lo que es la flexibilidad, la fuerza, la resistencia, y el control mental, sobre todo que a la hora de sus carreras, o su desempeño en eso, le sirve muchísimo, ¿no? Bueno, ¿y cómo fue lo, contaba algo de la experiencia de los chicos de la India? Ellos tuvieron una buena participación, obviamente fueron los grandes protagonistas de lo que fue el certamen, ¿qué fue? ¿Cuándo me dijo? Sí, el fin de semana pasado, sí, ellos tuvieron un percance, tuvieron un percance con la visa, porque no es fácil salir a la India, ¿no? Bueno, así que ellos tenían que haber llegado el jueves pasado, y no pudieron, bueno, entonces llegaron el sábado, donde teníamos que ir a buscar a las 8 de la mañana, con la cuestión de las tormentas, se anuló el vuelo, lo mandaron recién a las 4 de la tarde, lo estuvimos recibiendo acá a las 5, 6 de la tarde, así que fue todo una odisea, pero bueno, estuvieron acá, están acá, y sí, los chicos de misiones eran, ellos estaban ya in forion, decir, para, esperándolo, porque fueron tan anunciados, y todo el trayecto de la organización del evento, estaban ellos anunciados, y bueno, fueron recibidos abiertamente, ayer tuvieron una clase con los chicos de misiones, ¿no? Y la verdad que les sirvió mucho, es totalmente diferente, los entrenamientos de ellos son muy duros, ellos practican 5 horas diarias, a lo cual nosotros estamos practicando 2 horas, 2 veces por semana, o sea, es una diferencia, o sea, pero bueno, ellos están felices por haberlo tenido acá, recibir una experiencia grande, ¿no? Tanto para los profesores como para los chicos. ¿Y cómo es, a ver, en qué nivel podría posicionar a usted a lo que es la provincia, o a los deportistas que están practicando el yoga deportivo en la provincia, y se quiere comparando a nivel nacional con otras provincias, y con otros países, ¿en qué punto estamos, digamos, en evolución de esta disciplina? Sí, nosotros, digamos, ahora es que ya estamos como creciendo más, ¿no? Y se está viendo lo que es el trabajo, estamos buscando alianza, y ya lo tenemos, alianza con otros países, que ya está hablado para el año que viene, se va a hacer un torneo bastante importante en Río Janeiro, ¿sí? Con la gente de Brasil, que en este caso también lo tuvimos a Edo, y si Dios quiere poder traer el mundial, que vamos a estar contando con 30 países, que va a ser un récord total, ¿no? ¿Para? Para el año que viene. Para el año que viene. En la ciudad de Posadas. Sí, sí. ¿Y qué lugar tenemos nosotros como para que se pueda realizar un evento de esa magnitud? Sí, eso lo vamos a ir evaluando porque, digamos, la federación pone pauta y hay que respetarlo, no es en cualquier lugar que se pueda realizar. ¿Puede ser uno de los polideportivos que tenemos, el CEPAR? Sí, puede ser, puede ser, sí. Bueno, la última para agradecerle, profe, entonces, usted en su instituto está hace 20 años. Yo hace 20 años que doy clases, tengo niños a mi cargo desde los 4 años, gentes adultas, como les decía en principio, algunos practican a nivel deportivo, otros simplemente buscan relajarse, un cambio de hábito, pero todos son bienvenidos. Yo estoy los martes y jueves en el Club Capri, a las 18 horas, y lunes, miércoles y viernes en mi sede por calle Avenida Tacuarí y López y Planes. Así que, bueno, los que quieran acercarse y quieran practicar la disciplina, bienvenidos sean.